El último caso que vamos a informar se trata de una ciudadana quien es abogado. Esta ciudadana hacía gestoría con trámites del SAIME, cobrando en divisas alta suma de dinero por supuestas citas a través del SAIME tipo BIC. Esta señora llegó a acumular a través de transferencias tipo CELE una gran cantidad de dinero en divisas en sus cuentas. Siendo totalmente engañado, muchas de estas personas a quien ella le ofrecía su servicio y utilizaba su plataforma WhatsApp para decirle, poner en su estado que ella tramitaba cualquier cantidad o cualquier tipo de documento ante el SAIME. Es así como varias personas víctimas de la estafa acuden a la División contra Delitos Informáticos, quienes de inmediato empezaron a hacer todo el análisis y el recorrido de la red, logrando ubicar a esta ciudadana, las cuentas y todas las víctimas que habían sido estafadas por parte de esta ciudadana de nombre Lorena Liz Taylor Vaquero, de 50 años de edad. Lamentamos que haya gente que todavía creen en gestores, sabiendo que existen unos canales regulares, en medio de la pandemia también se nos ha puesto un poco difícil, porque ahorita la seguridad es para todos y hay trabajadores que necesitan estar aislados en su casa para evitar la contaminación y los servicios se han visto reducidos. Pero no es negligencia del Estado, ni del SAIME, ni del gobierno, es por seguridad que nuestros servicios se ven disminuidos, más sin embargo no se dejan de prestar. Es por ello que no debemos caer en la desesperación y que cualquier persona venga y nos ofrezca y terminemos estafados. Hay otros casos del SAIME que recientemente hemos logrado detener a otras personas, quienes citan, les piden que lleven el dinero a un lugar y una vez que llegan con el dinero son abordados por una pareja de hombres quienes los someten utilizando armas de fuego para despojarles esas divisas que lleven para el supuesto trámite. Son muchos los casos que están sucediendo. Próximamente daremos algunas informaciones de los modos operantes que siguen, a pesar de los llamados que hacemos, se siguen suscitando los hechos y siguen ocurriendo víctimas de estos delitos, tales como el robo de vehículos y esto que estamos informando sobre los trámites ante el SAIME.